Hola chicas, pues bueno, estoy grabando desde la cámara de mi computadora porque no sé qué le pasó al video que subí del sorteo de mi amiga Bubinels pero se borró todo el audio, el de intro y todo entonces pues tenía muchas cosas que decir que explicaban todo lo que se ve en el video y bueno, a falta de eso pues voy a volver a grabar de nuevo y pues para que vean pues qué onda, ¿no? y bueno, voy a empezar Comencé aplicando mi plantilla, primero yo lo que hago es como doblarla un poco para que no esté tan dura y ya después la pongo por debajo de mi uña como este era un set que yo ya me iba a quitar, pues bueno, entonces pues nada más lo que hice fue como dejar la uña que ya estaba crecida para que se viera bien en el video y bueno, ahí aparece como puse la plantilla por debajo de lo que es mi uña seguí doblando un poco y ya después pegué los extremos que quedaban de la plantilla y lo que quedó lo pegué sobre mi dedo bueno, ahí se ve que está la plantilla, esa parte es mi uña que ya había crecido del set anterior y lo demás pues es el acrílico del set que les mencionó ahorita mi amiga Bubi Nails le pregunté que si podía ser un diseño que yo había visto o si tenía que ser original, original y me dijo que no, que podía ser de lo que sea entonces el video en el que ella sale anunciando el sorteo déjenme decirles que me encantó, me encantó muchísimo la verdad y pues bueno, entonces quise recrear esta uña que según yo está hecha con tip pero bueno, por si no, pues de todas formas yo ya lo hice en escultural así como lo pidió y bueno, comencé utilizando el color blanco que es el que estaba en la imagen de las uñas déjenme decirles que la uña se ve como que un poquito fea y se ve lo crecido de hecho ya no tengo uñas y es por eso ya me estaba retirando las mías y dije bueno, voy a aprovechar para hacer la uña del sorteo y bueno, por eso sí se ve como que un poquito feo y discúlpenme pero bueno después apliqué como un glitter unos brillitos en dorado que se veían súper preciosos la verdad me encantan, me encantan son de la marca de N.A. no, de N.A. bueno, Nail Factory no sé pero están preciosos y bueno, se aplicó lo que es el blanco y el dorado como en forma de triángulo un triángulo y una parte es más gruesa y la otra es más delgada después para crear esa transparencia que tenía la imagen pues lo que hice fue poner acrílico transparente y pues bueno, así lo fui dejando ya por último en la esquina volví a contener también un acrílico dorado que fue el mismo que apliqué primero y para, no sé, ese efecto tenía y bueno, eso fue lo que yo hice y algo así se veía el asunto bueno, yo siempre me fijo que la parte de la uña por donde empieza o más bien por donde termina tiene que quedar recto por ambos lados por eso yo siempre también me baso en los cuadritos que tiene la plantilla escultural para no pasarme de ahí porque si no puede que se desparrame así o qué onda, ¿no? o sea, tiene que quedar como si fuera la uña natural así después, pues simple y sencillamente nada más encapsulé todo lo que es la uña para dejarla como con un grosor más ideal porque no lo tenía y les digo que se ve una marca ahí como toda fea que dejen las uñas pero es porque mi uña natural ya había crecido ya no me iba a poner más uñas y entonces pues respeté como ese espacio que quedaba así todo libre, todo feo bueno, para quitar la plantilla lo que yo hago es presionarla así como muestra el video presionarla de las puntas e irla así presionando poco a poco poco a poco moviéndola para que se vaya despegando y bueno, sea mucho mejor y no lastimemos la uña de nuestra clienta ya después corto esta parte no sé cómo se llame y la arranco ya por completo yo a pesar de que traté de que no se me desbordara el acrílico aún así pasó y bueno, pues ya nada más simplemente limamos lo que son estas partes de la uña de la uña así y ya no pasa nada también déjenme contarles que la uña escultural es la que más trabajo me cuesta a mí por ahorita porque es la que menos he practicado y bueno, entonces me quedaron como unas montañas dentro de la uña horribles entonces lo que hice fue nada más con el esmeril ir limando asperezas para que quedara todo así como de un mismo nivel y se viera pues más bonito ya después con el buffer lo que hice fue quitar las rayaduras que pudo haber dejado el esmeril o la lima de uñas y bueno, para que quedara más suavecito ustedes saben las que ponen uñas que queda como con una ya mejor texturita más suave y todo eso ya después pues simplemente apliqué brillo como era una uña que ya me iba a quitar no opté por no poner el brillo UV entonces puse un brillo así un top coat y pues cambiazo de uña la verdad se ve súper diferente y se ve más bonita ya fue agarrando como figura y bueno la imagen de la uña que les menciono tenía una flor entonces pues lo que yo hice fue recrear la flor como Dios me dio a entender y bueno, eso fue lo que hice otra cosa es que la uña de la imagen tenía un Swarovski en dorado yo no tengo ese Swarovski ni de ningún tipo entonces lo que hice fue improvisar y le puse unos balines o caviar no sé cómo le mencionan y creo que le dio un toque muy bonito muy 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 bonito bueno a mí me encantó y bueno así se ve la uña ya para darle el toque final utilicé un esmalte en blanco y bueno yo no tenía más bien no quise utilizar el palo de naranjo para hacer puntos y lo que tenía a la mano era un lápiz y bueno la punta de lápiz fue lo que utilicé para hacer los puntitos que van dentro de la uña y ahí los estoy poniendo y así quedó mi resultado la verdad cómo quedó la uña me encantó se me hizo súper bonita y la verdad yo si pudiera y si no se me hiciera tan complicado me haría un set de uñas así y bueno entonces quedó así pero y Gracias por ver el video.